Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Game, Tiselingo, gatito, y hoy estamos otra vez con el gatito, todo en la gran aventura de Grand Theft Auto V, que como veis estoy con todo sumergido en el agua, chicos. Vamos a ir a por esos traficantes, que quieren acabar con Tom, los vamos a quitar una lancha y vamos a escapar de la policía, que anda detrás del gatito y quiere acabar con él. Hoy Tom es un fugitivo más en Grand Theft Auto V, chicos, tenemos que llegar a la orilla, vamos Tom, nada fuerte, ahí está la casa de los traficantes. Tenemos que pegarles una buena tunda, chicos, voy a acabar con ellos, esos traficantes quieren quitarle los órganos al gatito, Tom. Ahí voy a por ellos, vamos Tom, pégales, vamos, ahí está golpeando el bien. ¡Venga, quita! ¡Venga, quita! ¡Sin vergüenza! ¡Le voy a pegar! ¡No, cuidado Tom! ¡Cuidado Tom! ¡Como ya está habiendo tengo armas, chicos! ¡No me queda nada más, me las ha quitado todas las policías! ¡Tendré que acabar con los puños! ¡Mis puños se acabarán con estos malvados! ¡Acaba con esto, vamos! ¡Pero golpearle bien, Tom, no te vas! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Golpea a este también! ¡Bravo Tom, dale! ¡Ay, Tom! ¡Hay que hacer más boxeo! ¡Hay que hacer más boxeo, Tom! ¡No se te da nada bien! ¡Ya, esa patada! ¡Esa patada está muy bien! ¡No nos han visto esto! ¡No se han enterado de nada! ¡Vamos a por ellos, chicos! ¡De ahí podemos entrar en esa casa! ¡Ahora, ahora! ¡Lo voy a pillar ahora! ¡Hay que tener cuidado! ¡La va a meter la policía! ¡Eh, tú, traficante! ¡Sin vergüenza! ¡Dale, dale, Tom, dale! ¡Toma, le he quitado el soplero! ¡Esa fue buena! ¡Esa fue buena, Tom! ¡Golpea a este! ¡Mira a este! ¡Qué carillas tiene! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a dar una buena tunda! ¡Nunca un gato te había dado una tunda como esta! ¡Si vergüenza! ¡Traficante asqueroso! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Me ha pillado a Poli! ¡Me ha pillado la palma! ¡Dios mío! ¡Me ha metido la palma! ¡¿Qué haces, Tom? ¡¿Qué haces?! ¡Escapa! ¡No puede ser! ¡Me ha pillado a la policía! ¡Estaban espiando a los traficantes y me han pillado! ¡Tom! ¡Tienes que hacer algo! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Cuidado, Tom! ¡Con calma! ¡Con calma, Tom! ¡Ten cuidado que hay muchos agentes! ¡No! ¡No! ¡Lo han matado, Tom! ¡No! ¡No! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Has atacado a un policía! ¡Vamos! ¡Escapa! ¡Eres un fugitivo! ¡Eres un fugitivo! ¡Coges a ganchas! ¡Coges a ganchas! ¡Nos vamos, Tom! ¡No! ¡Y ahora llevo toda la policía detrás! ¡Incluso los helicópteros, chicos! ¡Madre mía! ¡La que había botón! ¡Ahora es el fugitivo más buscado del grande Foto 5! ¡Madre mía! ¡Qué bien conduces, Tom! ¡Parece mentira que sea la primera vez que conduces una lancha acuática! ¡Te digo que una lancha acuática es una moto de agua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué chulo! ¡Ahí, ahí, ahí, Tom! ¡Vale! ¡Madre mía, la velocidad! ¡Oh, ese salto ha sido genial, Tom! ¡Sigue así! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Llevas a todo la pasma detrás! ¡Todo la pasma! ¡Hay un barco! ¡Hay un barco, chicos! ¡Hay un barco! ¡Hay que llegar ahí! ¡Hay que llegar a ese barco, chicos! ¡Quiero montarme en tu velero! ¡Voy a ir al frío, Tom! ¡He chocado con el velero! ¡He chocado con el velero, Dios mío! ¡Sal de ahí, Tom! ¡Sal de ahí! ¡Sacad la cabeza! ¡Que te voy a sojar! ¡Ay, ay, ay! ¡Además que ya sabéis que los gatos son bien del agua! ¡Tom, nada! ¡Nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que va para el velero! ¡Para el velero, Tom! ¡Va a acabar con ellos! ¡Se están escapando! ¡Se están escapando! ¡Tom! ¡Ah! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Tom! ¡Tom, nada, por favor! ¡No llego a la orilla, chicos! ¡No, madera! ¡Dale, Tom, dale! ¡Dale, Tom, vamos! ¡Hay que llegar a la orilla, chicos! ¡Hay que llegar, por favor! ¡Yo estoy cerca! ¡Yo estoy cerca, chicos! ¡Yo estoy cerca! ¡Necesito un coche, chicos! ¡Llevo a la policía detrás! ¡Hay un avión que me está persiguiendo! ¡Vuelo por esos! ¡Quiero un coche! ¡Quiero un coche! ¡Llevo un coche! ¡Sinvergüenza! ¿Dónde hay un coche? ¡¿Dónde hay un coche? ¡¿Dónde hay un coche? ¡Este no tiene, chicos! ¡Vuelo por el otro! ¡Eh! ¡Tú, surfista! ¡Ven aquí! ¡Tú eres amigo de los traficantes! ¡Sinvergüenza! ¡Y ahora me están persiguiendo! ¡Vamos a escapar de la playa, chicos! ¡Vamos por fuera! ¡Ahí está la zona de la noria! ¡El par de atracciones! ¡Pero no podemos ir a esa zona! ¡Vamos a la zona de fuera! ¡Vamos a la zona de fuera, chicos! ¡Necesito un coche! ¡Ahí está! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Le hemos quitado el coche! ¡Vamos, vamos! ¡Montate ahí! ¡Rompe cristal, Tom! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Vámonos! ¡Hay que escapar, chicos! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Que llevo toda la poli detrás! ¡Eh! ¡Tú quitas! ¡Y me aguanto afuera! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, Tom! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se te está poniendo delante! ¡No sabes cómo te caes! ¡Es un gato! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Pero no pares! ¡Ah, Tom! ¡No, que quieras cambiarte de coche! ¡Este coche no está nada mal! ¡Rávalo, Tom! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Este coche no tiene huellas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡Ya llevamos a la policía detrás, chicos! ¡Hay que despistarles! ¡Hay que despistarles! ¡Gira, Tom, gira! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Que vas en dirección contraria! ¡Te te avisé, Tom! ¡Ten cuidado! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡No quiero dormir en comisaría! ¡Bien, chicos! ¡Parece que nos hemos desvistado en este capítulo! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo aquí! ¡En Camp Game Place! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Camp Game Place! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Camp Game Place! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!